Haz clic en el botón de inscripciones, selecciona la oferta o convenio de tu interés, diligencia todos los campos. En la pestaña tipo de inscripción selecciona individual o como cumbre. Si accedes por alguno de nuestros convenios, digítalo en la pestaña de código promo. Haz clic en pago en línea. Serás redireccionado a la plataforma de pagos de Wompy. Haz clic en pago y paga con tu tarjeta de crédito o por TSE. ¡Listo! Nos vemos en la cumbre.